Amigos, disculpen, me regalas 5 segundos de su tiempo, por favor. Gracias. Y esta bonita broma venimos a hacer aquí a Flores Petén. Acompáñenos a ver la bonita reacción. Me regalas 5 segundos de su tiempo. Uno. Gracias. Me regalas 5 segundos de su tiempo. Ah, bueno. 5. Gracias. 5 segundos de su tiempo. 4. Gracias. Buenas. ¿Me regalas 5 segundos de su tiempo? Uno. Gracias. ¿Hasta cuándo lo volví a hacer usted? Me regalas 5 segundos de su tiempo. 4. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo la miro? Me regalas 5 segundos de su tiempo. Mira. Uno. 4. Sí. Gracias. Gracias. Amigos, ¿les gustó esta bonita broma? ¿Verdad que sí? Si usted quiere que hagamos otra broma o vayamos a hacerle una broma a una persona, díganos a quién, a dónde y cuándo y vamos a hacerle la bonita broma. Comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!